Ramírez Maqueiro Se ha desarrollado en Veracruz un foro cañero, recuerde usted que Veracruz es la entidad con mayor número de ingenios del país y también una gran cantidad de productores de la gramínea. Para platicar de este tema yo le agradezco esta mañana el que nos tome el teléfono del Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado, don Eduardo Cadena Cerón. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues platicar a qué acuerdos han llegado, qué tal les fue en este foro cañero, sobre todo entendiendo que es un sector sumamente golpeado por la economía, olvidado, vamos, incluso hay que decirlo, olvidado por parte de los gobiernos en el cual se les ha complicado a los productores de caña el poder seguir con los cultivos y el procesar su corte, ¿no? Sí, claro, Luis, mira, nos fue muy bien, nos fue muy bien, tuvimos una buena afluencia, tuvimos la presencia de las tres organizaciones. Sí. Vinieron el líder de la CNPR, Carlos Blanca ayer, y estuvimos también con Germán Corro, presidente de la CPM, cañeros produciendo por México. Lamentablemente no pudo llegar el presidente de la asociación cañera de la CNC, pero hubo muchos representantes de ellos y estuvimos trabajando bastante coordinados. Sí. Fue un foro donde se hablaron de diferentes cosas, ¿no? La mecanización de campo cañero, el corte en verde, ya ves que hemos tenido problemas con algunas veces cuando se corta, que no fue el problema la quema de la caña la vez pasada ahí en Cardel. Sí. Pero hemos tenido problemas con eso y, aparte, el compromiso de México con la ONU para bajar emisiones tiene que ver mucho también con el campo. Entonces, hubo un foro hablando de la mecanización en verde y también una de las nuevas tendencias hacia la cuestión energética, hacia la cuestión de biocombustibles, etc. Al final, en la clausura, todo el mundo estaba muy contento, se les escuchó a los cañeros, ellos están proponiendo los cambios que se requieren. Nosotros no estamos llegando a imponer algo propositivo, diagnósticos participativos. La verdad, muy bien, muy bien el evento. Quedamos que el día de hoy, de hoy la coordinación cañera que pertenece a la Secretaría de Agricultura, me va a tener ya el resumen de todo lo que se trató en cada mesa, pues, para hacérselo llegar a las personas participantes y, pues, que ahí quedan los compromisos, ¿no?, por parte del gobierno del Estado, de la Secretaría y de ellos, para ir trabajando el futuro de la caña, ¿no? No estábamos hablando de soluciones de corto plazo, sino, pues, quizás hasta el 2050. Claro. Oye, Eduardo, es importante esto que mencionas, ¿cómo se va por parte del gobierno del Estado a asumir el compromiso para poder tecnificar, dar esta transición a la tecnificación de la industria cañera, sobre todo del campo, decías, para evitar estas costumbres, ¿no?, de la quema de campos cañeros para hacer su corte, para evitar la contaminación. ¿Qué se requiere? ¿Inversión por parte del Estado? ¿Se requiere mayor inversión privada en este tema? ¿Cómo hacer la transición, por ejemplo, en la generación de biocombustibles y de energías limpias, ahora que tan necesario es esto de mantener, pues, el cuidado del medio ambiente? Pues, mira, no son temas fáciles, no es una varita, porque es una varita mágica que ya resolvamos todo en la noche a la mañana. Claro. La agroindustria cañera es la agroindustria más completa, pero también compleja del Estado. Sí. Por todas las tradiciones y las formas en que se trabaja junto con los ingenios. Ajá. Y, bueno, no va a ser fácil, el compromiso de la Secretaría es llevar estas situaciones al señor, bueno, este resumen, este diagnóstico al señor gobernador. Sí. A los diputados, pues, para que se vean las necesidades que tiene el sector cañero, que, bueno, empezamos, uno, por presupuesto. Sí. Dos, por acceso al financiamiento. Sí. Tres, por el pago caído que hay en algunos ingenios, ¿no? Sí. Que tienen algunas empresas que se les privatizó. Sí. Y por ahí traen algunos atrasos. Y, bueno, más capacitación, mucha más capacitación. Necesitan tener mejores técnicas de trabajo. Y también que los capaciten más en biocombustibles. Y creo que por ahí vamos a ir dándole al problema de la caña, ¿no? Oye, estamos platicando con Eduardo Cadenas. Será un secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado. Corrígeme si estoy mal. Son 27 o 26 los ingenios que tiene Veracruz asentados en su territorio. Y te preguntaría operacionalmente cuántos de ellos sí son funcionables. Bueno, mira, teníamos 24. Sí. O tenemos 24. Ok. Antes había, como tú dices, un poquito más, pero ahorita funcionales solo tenemos 18. Ok, 18. Y de esos, ¿el gobierno de Veracruz invertirá en su infraestructura? Pues por el momento, mira, por el momento no, porque son inversiones muy grandes. Sí. Como sabes, no hay un presupuesto ahorita que se pueda destinar a esto. Se tiene que hablar con los ingenios para ver en cuál podemos ir invirtiendo a futuro. Sí. De los que todavía tengamos alguna relación contractual, ¿no? Sí. Porque con algunos se privatizaron y ahí ya es obligación del dueño. Oye, el presidente de la república anunció la entrega de un apoyo a la industria cañera, un apoyo único, entiendo, para los productores. ¿Cómo va la entrega de este apoyo? ¿Sí se está dando? ¿Ya comenzó? ¿Qué censo? ¿A cuántas personas se les ha entregado? Mira, ese es un problema que surgió en el evento. Sí. Nuestro gobernador el día domingo, porque ya ves que aquí no se trabaja, se trabaja todos los días. Sí. Tuve una reunión con el subsecretario de Agricultura, ¿no? Sí. De allá del DF. Y lo que le solicitaba yo al señor gobernador era, bueno, poder ayudar a que este programa de producción para el bienestar que le llegue a todos los cañeros que se requiere y a todos los caseticultores que se requiere, que son los que anunció el presidente su ampliación. Sí. Y pues quedaron muy a gusto de esta proposición de parte del gobernador. Vamos a trabajar, o ya estamos trabajando, más bien, ese mismo domingo. Hablé con una de las coordinadoras del proyecto. Ajá. Y vamos a mandarle una lista de las personas que nos han estado diciendo, oye, no me han pagado. Sí. Y a mí siempre me pagaban, o siempre me llevaba el apoyo, etcétera, etcétera. Pues con eso vamos a poder actualizar ese padrón. Sí. Ya después les diré cómo andamos en números. Ajá. Porque ahorita es un primer levantamiento, no tengo el dato. Ajá. Pero hay muy buena disposición del gobierno federal en poder ayudar a Veracruz en ese tema. Oye, Eduardo, siete meses del gobierno de la Cuarta Transformación en México y en Veracruz. ¿Cuál es al momento, pues, el corte de caja, digamosle, de lo que se han realizado, se ha venido desarrollando al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca? En qué sí se ha podido avanzar, en qué se ha complicado más el tema de poder acabar con las inercias que tiene el pasado reciente o el pasado inmediato. Cuéntanos. Pues mira, la gestión ante la SEDARPA ha sido buena, ha sido exitosa. No me toca a mí autocalificarme. Sí. Pero sí te puedo decir que nos ha ido bien, muy bien. Hemos tenido pequeños eventos, hasta grandes eventos como el foro cañero o el foro cafetalero. Y hoy estamos preparando un foro de citricultura que se va a hacer en el norte del estado, pues ya ves la problemática que tienen todos los productores. Traemos el programa emergente para mandarina, que ya debe de estar saliendo el pago. Se había trazado por cuestiones burocráticas, que ya habló también nuestro gobernador con el secretario y las instancias correspondientes allá en México para que se acelerara el pago. Vamos bien, o sea, realmente sí es muy difícil romper las inercias que, como tú bien comentas, se tenían en el pasado, pero hay muy buena disposición de la gente del campo, de las organizaciones de campesinos que se han organizado, valga la redundancia, en cambiar, en cambiar, en hacer las cosas como lo dicta nuestro gobernador y nuestro presidente. Nos están dando un voto de confianza en la CEDARPA y están confiando en que los apoyos llegarán, los apoyos se repartirán de la forma correcta según lineamientos y reglas. Y bueno, te puedo comentar, ahora que se abrieron las ventanillas, pues fuimos la única secretaría a nivel nacional de las 32 en tener comités de transparencia ciudadana y la asistencia de la Contraloría General del Estado como supervisores o arbitraje de los procesos administrativos de la convocatoria, de las aperturas de ventanillas. Eso nos ayudó bastante porque, bueno, por parte de los ciudadanos hay propuestas de cómo mejorar los procesos, pero también el ciudadano cuidó su presupuesto, vaya, su programa. De pronto llegaban algunas personas con cajas, con proyectos corporativos y se les denegaba el acceso, ¿no? Les decían, bueno, si trae 100 solicitudes, trae a las 100 personas. Sí. No las metas como antes, ¿no? Y eso fue muy bueno, tenemos registradas algunas irregularidades que se están trabajando y, bueno, el resumen es, nos protegimos, se protegieron todos con estos mecanismos de participación ciudadana que la CEDARPA en la vida lo había manejado, ¿no? Sí. Ahorita ya tenemos este proyecto de programa de 179 millones, el de concurrencia con las entidades federativas y pequeños productores, que ya estamos capturando los folios en el sistema. Yo espero que en dos semanas hemos de estar teniendo ya el fin de la carga y el inicio de la dictaminación. Bien. Para poder entregar apoyos, ¿no? Y de ahí ya estamos abriendo, por ejemplo, ahorita tenemos abierta la ventanilla de acuacultura rural aquí en la Secretaría. Ajá. Para todos los pescadores que quieran venir. Bien. Está abierta, ¿no? Pues Eduardo Cadena Cerón, Secretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, te agradezco el tomar el teléfono, platicar con el auditorio y seguimos en contacto y si nos lo permites más adelante volver a hacer otro corte de caja, sobre todo cómo van, cómo van operando, cómo se está apoyando a todos los productores, a todo el sector primario de este estado de Veracruz, que mucho lo requiere. Gracias, ¿eh? Gracias, ti. Y buen día. Buen día. Ahí tiene usted. Vamos a hacer una pausa, 7 de la mañana, 42 minutos, y volvemos. Estás en contacto.